Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 5 minutos del día miércoles 31 de agosto de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. ¡Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha! Conviértete en el sexto multiafortunado del 2022 con los 6 mil millones que entrega Baloto y los 3 mil 500 millones que da la Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 15, 1-5. Segunda balota, número 16, 1-6. Tercera balota, 34, 3-4. Cuarta balota, número 39, 3-9. Quinta balota, 26, 2-6. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 6, 0-6. Mucha atención. Para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son 4, 0-4, 42, 4-2. 19, 1-9, 12, 1-2, 17, 1-7. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 14, 1-4. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. A un tiquete de tenerlo todo.